La gente voltea cuando a ti te ves pasar por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran y cuando malo menea Menea, menea, pa' allá y pa' acá Nanishen, naruva ¡Woo! ¡Vuela! Saludos a nuestro 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 Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ah, hey, oh, oh, oh Claro que sí Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo me levante al rayar el día Y que mi niño percure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Yo, yo yo